Hola, soy Juan Pablo Saez y represento orgullosamente a la provincia de Los Santos, tierra de tradiciones y del folclore. Es un orgullo para mí representar a la provincia de Los Santos. Puedo ver reflejado en la gente cómo se preservan las costumbres, las tradiciones, y eso me llena a mí de mucho orgullo. A mí me gusta mucho ayudar a mi papá y a mi abuelo en las actividades que se realizan en el campo. Vamos muchas veces a ordeñar, alimentar el ganado, a riar las vacas. Me considero como una persona que cree que el trabajo en equipo es vital para lograr todos los objetivos. Es por ello que formo parte de una cooperativa juvenil en la cual formulamos ideas y proyectos para así lograr mejorar la calidad de vida de muchas personas que dependen de ella. El apoyo que me brindaron mis amigos en la cooperativa fue un punto clave, ya que allí fue donde inicié mis primeros pasos en la oratoria y ya hoy estoy aquí orgullosamente representando a mi provincia. Yo sueño con un Panamá verde, donde todos aportemos a cuidar nuestros recursos naturales, nuestras cuencas hidrográficas, y no vivamos más este problema en mi región azuarense, como lo es la contaminación de nuestro principal afluente. Ese es el Panamá que yo sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!